esta noche para las festejadas Wendy y Leslie vámonos recio damas y caballeros vamos a bailar este numerito para todos ustedes hoy en esta velada super especial esta noche la gente que nos acompaña en este lugar señores vámonos recio primero fue la cumbia, la cumbia de la mentirosa hoy te presentamos damas y caballeros damas y nada menos el tema que se llama tu pobre, tu pobre corazón vamos a poner el sabor esta noche de los ángeles de california para policías del rafo, policías de charme se llama tu pobre corazón mix, 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 Pedro García oye como dice los rumberos están vamos a echarle sabor oye la situación es difícil como dice y aguantarlo no puedo ya no te noto la misma esta noche para Wendy y Leslie yo no quiero por favor mírame sus felices bautizos estoy hablando aquí estoy oye nomás agonizando por tu adiós para el amigo Humberto Peña el amigo Rodolfo Barranco el amigo Rodolfo Barranco los periódicos sonidos muchas gracias como dice para la VIP para que no se den ni cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí estoy barato por las calles no sé dónde ir para el Pimbas para el Shory pues lo que hago es pensar en ti este corazón que a gritos va a ir para el Chuy un y dos para el Ganso ese cachorro para el Renta para el Estupi para el Payaso y ahora se va y se va y se va todas las 52 calles como dice y no la vuelvo a ver y jamás hay que amar tu pobre corazón y se va y se va y se va y lo más que me duele que no la vuelvo a ver jamás ¡Evo García! ¡Qué sabores! Dice Bramoso Hombrisa y Comodo de Barrio Pasolista Rey de Reyes y famosos Mighty Montana Calibas Chido Junior Blanco Chino Miguelito Morales Gospadín Rosa Magdalena Chini para Johnny Luna échale Tamor venga pa'l chamaco pa'l vikingo ratón chacal chiquis Eric Wicked Tachulis esta noche pa'l agüera todos los 5 mazos del barrio esta noche a San Nueva York ¡Tócale, tócale! ¡Tócale, tócale! ¡Tócale, tócale! ¡Se llama tu pobre corazón! ¡Ostá, los ángeles, California! Las situaciones difíciles y aguantarlo no ¡Esta noche! ¡Para pucer a Zamora! ¡Tapa Guerrero! Yo no quiero por favor ¡Losarito Records! ¡Marujo Records! ¡Los Ángeles, California! ¡Los Ángeles, California! ¡Oye, cómo dice! ¡Los Ángeles, California! ¡Los Ángeles, California! ¡Ya nos reportamos! ¡Tú a mí, no! ¡Esta noche! ¡Pal Chabelito! ¡No sé dónde ir! ¡Ese es Rígal! ¡Pal Travieso! ¡Pal Crazy! ¡Pal Tivo! ¡Con algo que me aprietece! ¡Volta a morir! ¡Pues no yo el barrio! ¡Pues te hace falta tu felicidad! ¡Se llama tu pobre corazón! ¡Y ahora se va! ¡Se va, se va y se va! ¡Esta noche la festejadas! ¡Lo más que me duele! ¡Para Wendy y Leslie! ¡Que no la vuelvo a ver jamás! ¡Sus felicitos tizos! ¡Y ahora se va! ¡Se va, se va y se va! ¡Oye! ¡Lo más que me duele! ¡Que no la vuelvo a ver jamás! ¡Ajá! Mix, 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 mix Pedro García ¡Sóvenla cumbia! ¡Sóvenla cumbia! ¡Que sabor! ¡Para el amigo Humberto Peña! ¡Para Irón de Sonido, muchas gracias! ¡Para Rodolfo Barranco! ¡Esta noche! ¡Los! ¡Sóven sabor! ¡Esta noche para Tigrillo! ¡Un saludo! ¡Para Alfonso Barranco! ¡Enrique Pérez! ¡Y el pinche Tigrillo al bidón! ¡Oye! ¡Chulo tambor! ¡Tócale, tócale, tócale! ¡Tócale, tócale! Mix, 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 mix Pedro García ¡Sóven sabor, eh! ¡Toda la gente de San Juan Calmeca esta noche! ¡Si aguantarlo no puedo! ¡Bienvenido soy! ¡Si ya no te noto la misma! ¡Dejarte ir yo no creo! ¡Toda la nueva generación! ¡Mírame! ¡Toda la banda! ¡Borracha! ¡Sóven sabor! ¡Sonido Casanova! ¡Agonizando! ¡Esta noche! ¡Adiós! ¡Este mismo García Carlitos! ¡Para Pulsa de Lacho! ¡De Canal Freddy! ¡Cuálvikingo Radón! ¡Como vivir! ¡Para que no! ¡Oye! ¿Cómo dices? ¡La Pulga Mix! ¡Que desde... ¡El Oaxaco! ¡Estarás junto a mí! ¡No! ¡Un saludo para Andrés a México! ¡No sé dónde ir! ¡Desorientado, confundido, no sé qué hacer! ¡O es lo único que hago es pensar! ¡Pero García! ¡Este corazón que a gritos va llamándote! ¡¿Cómo dices? ¡Mirme te está claro que ya hoy te vas! ¡Es mi corazón que no lo quiere aceptar! ¡Oye! ¿Qué sabor es? ¡Para que afecte el calor! ¡Dime cómo aliviar el dolor! ¡Se llama tu pobre corazón! ¡Se va! ¡Se va y se va! ¡Y lo más que me duele! ¡Que no la vuelvo a ver jamás! ¡Esta noche, Pedro García! ¡Se va! ¡Se equipa en el sonido! ¡Y lo más que me duele! ¡Mix! 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 ¡Pedro García! ¡No la vuelvo a ver jamás! ¡Súmen! ¡No la vuelvo a ver jamás! ¡No la vuelvo a ver jamás! ¡Mix! 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 ¡Mix!